Yo tengo la vida, la voy a escondidas y me voy a contar entre tus amigas Yo tengo la vida, avanzando por ella, también te he contado tus señas Los que contendrán, los que digan, me despedan, y ando por ella Los que contendrán, los que digan, me despedan, me despedan, y ando por ella Los que contendrán, los que digan, me despedan, me despedan, y ando por ella Los que contendrán, los que digan, me despedan, y ando por ella Los que contendrán, los que digan, me despedan, y ando por ella Los que contendrán, los que digan, me despedan, y ando por ella Huesca la mano hasta su paleta La vida en un papel